El Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de los Villares Estas instalaciones, integradas dentro de la red andaluza de CREA, están estrechamente vinculadas a la conservación del lince ibérico, ya que nacieron con la función de convertirse en lugar de tratamiento de referencia para esta especie en Andalucía. Los Villares, como cualquier otro centro de esta red, tiene como principal objetivo recuperar y devolver a su medio natural aquellos lince que sufrían algún tipo de lesión o accidente, y por tanto, las instalaciones están diseñadas para cumplir este fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!